Hello guys. Good morning. Welcome to our class. I know that today is a rainy day. It's a cold day. Ok. We are here early in our class. Buenos días. Bienvenidos. Espero que te vaya muy bien. Un día un poquito frío. Está cálido. Está chévere el día. Bienvenidos a la clase. Para hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Esto vamos a hacer un repaso sobre los temas que hemos trabajado durante nuestro periodo y vamos a trabajar en el cuaderno. ¿Listo? Por hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno y vamos a trabajar en el libro. Vamos a hacer un repaso sobre los temas que hayamos visto para prepararnos para nuestra administración que es para la próxima semana. ¿Vale? Entonces les voy a compartir pantalla para comenzar. Bien chicos. So let's start. Entonces comencemos. Vamos a trabajar en PowerPoint. Como les digo, vamos a trabajar directamente en nuestro cuaderno para... ¿Para qué? Para no... Yo puedo ir por mi cuaderno. ¿Puedo poner un segundo la palabra? Ok, guys. Please go and read your notebooks. Vamos a buscar los cuadernos. And while you do it, I'm going to write here our date for today is a Wednesday. Next day, September 2nd, 2020. Ok. And today we're going to work on a review of the period. We're going to work on this one. Review of the period. I'm going to work on a review of the period. Ok. ok guys so for our period we work on one two three different different topics can you tell me which topic we work this period can somebody tell me which one were the topics what were the themes of this period who remember it were three different you know who remember the themes of the period I remember that we look at all the themes exactly and how are they called those themes Nicole? what themes were? I remember the verbs verbs okay, no, well, do you have a verb that we do have a verb that we do have a verb that we do have one. Yes, like a guide. Gu這樣的 also. Our guide. We verb, we. The verb, the verb, the verb model can't, the verb model can't, can't. Can't. El modal can't, can't. El modal can't y can't. ¿Ok? Sí. Arranquemos entonces con ese tema. Pero es el primer tema. El modal can't, can't. Recordemos que can't me expresa algo. Y can't. Can't. O can't not. Can't. Me expresa otra cosa. ¿Qué me expresaba can't y qué me expresaba can't o can't? ¿Alguien recuerda? Can't es poder. No puedo. That's right. Recordemos que habilidad. Y can't. I can't es no poder. No poder. You're right. Entonces, yo puedo hacer algo. Tengo la habilidad para hacer algo. I can't. I can't do something. But I can't. No puedo hacer algo. ¿Ok? You're right. So, I would like that every, that you give me some examples. ¿Nos voy a que me dará ejemplos con can y con can't? Who wants to, who wants to help me with some, with some examples? ¿Quién me colabora con ejemplos? De can, y can't. ¿Quién me ayuda con algunos ejemplos? I don't know. Felipe, Gabriel, Ellen, Joan, Pavón, Juan Ángel, Nicole, María Alejandra. Can, can you tell me please an example using can't? Using can't? Something that you can do. Whatever thing that you want to express. Because, algún ejemplo cualquiera. Anyone? Felipe, can you, can you help me with an example, please? Yes. Whatever you want. Whatever example is. I can. I can. I can. I can. Jam, read, move, read, speak. ¿Profe? Yes. ¿Profe? Yes. ¿Qué? ¿Yo compí oso? Of course, guys. Por favor, copiamos esto en el cuaderno. Sí, es cierto. Por favor, copiamos esto en el cuaderno. Gracias, profe. Ok. Felipe, I can. No sé si es en español, entonces. Wait today. I can. I can. Wait today. Wait. Today. Play. Ah, play today. Ok, play today. Ok. I can play today. ¿Y qué dicen en español para que los compañeros también lo sepan, por favor? Yo puedo jugar hoy. Puedo jugar hoy. You're right. Puedo jugar hoy. Ok. Gabriel, please give me a nuevo example. Gabriel. ¿Tú puedes qué? I can. ¿Cómo acá? Gabriel can. ¿Cómo acá? ¿Por qué? ¿Cómo? Gabriel. Jugar, leer, saltar, no sé, montar bicicleta, patineta, ver televisión hoy. Leer. Ok. I can read. Ok. Ellen, can you help me please with another example? Ellen. Ok. Let me just go on. Joan. Joan Cortés. Joan. Can. 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 Can play football. Ok. Juan. Joan can play football. Ok. Good. Um, Pabón, what about you? Pabón. Ok. Joan. Yes, teacher. Can you help me with an example, please? Something that you can do? ¿Cómo se dice videojuegos, profesor? Video games. Video games. Es una habilidad que tienes. ¿Ok? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Juan Ángel Blanco. ¿Puedes ayudarte con un ejemplo, por favor? Juan Ángel. Así sea en español. De acuerdo. No problem. Juan Ángel. Juan Ángel. Juan Ángel. Juan Ángel. Juan Ángel. ¿Quién es aquí? María Alejandra. Ya puedo patinar. nicole something that you can andar and that bailar and that and dar okay nicole can walk okay and finally oscar you something that you can do good morning oscar welcome we're doing a review estamos haciendo un pequeño repaso y tengo que me digas algo que tú puedes hacer algo que tú puedas hacer en plan do can can you can you at the final de esta otro hay varias cosas para escoger una idea que tú tengas algo que es bueno es que yo puedo no sé yo puedo dibujar muy bien yo puedo correr mucho lo puedo correr muy rápido yo puedo que andar bicicleta ok 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 guys in this one we have the can something that you can do ok and if we deny it dijimos que no podemos simplemente agregamos el can for example in my case I can't play today I can't play today I can't watch TV no puedo tampoco poder television and even I can't sleep during the day I have to wait until the night for sleeping I can't play I can't play football today that's impossible for me yes so we can use can to express something that we can do algo que podemos hacer y el can't para expresar lo que no podemos hacer listo recordar algo pues que es que cuando hablamos con los verbos de verbos modales nuestro verbo que está acá al ladito si lo ven el verbo que está ahí acompañado el verbo que lo está acompañando este verbo no no que no no tiene eses no tiene inges al final no o sea es un verbo común y corriente que está ahí en su forma base es un verbo que que se maneja normal de la forma base porque no se puede conjugar ese señor estos señores modales son muy son verbos que tienen algunas reglas para ellos son verbos yo lo llamo verbos especiales del inglés que son muy tienen algunas cosas particulares por ejemplo no permiten que el verbo que lo acompaña sea conjugado sino que el verbo que lo acompaña esté junto a él sin un to sin un ing sino una s sino que esté junto a él normal hay pegadito listo es como para tenerlo presente como para tenerlo en cuenta de este de este modal can y can't también teniendo en cuenta que yo puedo escribirlo can't en contracción poniendo esta apóstrofe si es importante la apóstrofe que observo acá o puedo ponerlo de esta forma el can not es una forma muy poco muy poco utilizada porque por lo general se utiliza este can't pero si de pronto observamos que nuestro computador no permite sacar esta apóstrofe porque en algunos casos la escritura del computador no está no está está esto configurada para para esta parte entonces debemos escribirlo de esta forma si ejemplo de una vez les digo chicos en el examen yo les digo completen con can't o con can't o sea completen diciendo que es diciendo que se puede o que no se puede y ustedes ven de que esta apóstrofe no lo pueden sacar si ven que es muy complicado sacar esta apóstrofe entonces simplemente escribanlo de esta forma escriban lo que también es válido que también es válido listo porque si de pronto ponemos otro apóstrofe como es como vamos a sacar otro apóstrofe como como esto de acá pues intentamos sacar algo así intentamos sacarlo de otras formas nos va a quedar mal la respuesta va a darnos error entonces a veces sufrimos mucho para sacarlo entonces acá intentamos hacer varias combinaciones de letras y no me salen entonces a veces les vende la configuración del computador que se tenga entonces esto es para tenerlo presente listo chicos preguntas o dudas sobre el can y el can't preguntas o dudas sobre esto yo no tengo nada pregunta pero cuéntame Nicole yo no tengo nada pregunta ah ok perfecto excelente muy bien yo si profesor cuéntame eso hay que copiarlo en la cuaderno por supuesto pues necesito que yo tome un pantallazo para poder avanzar tómale un pantallazo chicos yo ya estaba adelantando todo eso si pero si pueden un pantallazo mejor para que para que no nos vaya toda la hora copiándolo si tómale un pantallazo yo ya lo estaba adelantando cada medida que usted lo estaba copiando ah ok excelente excelente quien hace falta por copiarlo oye a todos a todos por favor quien falte por favor tómale el pantallazo para poder avanzar con nuestro segundo tema profe yo me falta copiar eso profe tómale el pantallazo porque si no se nos va la hora y mira ya estoy y debemos avanzar con superlativos con comparativos y con verbos denominados en ING y ED entonces avancemos listos chicos entonces por favor el pantallazo y avancemos listos listos bien chicos avancemos tenemos nuestro segundo tema que es el de comparativo y superlativo los adjetivos en este grado adjetivos en grado comparativo y en grado superlativo verdad recordamos cual es la diferencia entre un comparativo y un superlativo para que uso cada uno alguien se acuerda alguien me puede decir el comparativo para comparar y el superlativo para decir que es el más de todos you're right con el comparativo comparo comparo dos objetos y con el superlativo es con el que realzo una característica sobre los demás you're right para esto usamos algunos adjetivos cierto para eso tomamos adjetivos en su forma base y los modificamos de acuerdo a lo que necesitemos de acuerdo a unas reglas que existen cierto por acá una tablita para hacer un pequeño repaso de las reglas de los adjetivos acá vamos a tener el adjetivo en su forma base en su forma base en su forma normal acá vamos a tener el adjetivo en forma comparativa acá vamos a tener el adjetivo en grado superlativo ok acá voy a escribir algunos adjetivos sé que trajamos este pedido algunos adjetivos en el libro pero voy a escribir acá unos diferentes a ver si nos acordamos algunos que son muy básicos que yo creo que ustedes lo recuerdan muy bien remember that what is long what is tall what is big what is chubby what is thin what is fast what is slow what is slow happy for example and interesting yes entertain it and let me think let me think and john old beautiful and one more one more one more expensive okay guys do you remember these adjetivos recordamos que son esos objetivos que me indica cada uno de estos adjetivos que son bases que siempre se han utilizado ¿lo recordamos cuáles son o no? what is long what is tall ¿lo recuerdan? what is long ¿qué será long? ¿cico recordamos que es long? largo you're right largo ok and what do I have to do to to move to come to convert to use it in in comparative grade ¿cómo lo utilizo en grado en grado comparativo? ¿cómo utilizo largo en grado comparativo? ¿qué le agrego? ¿qué le quito? ¿qué le pongo? tengo ¿lant? ¿qué le quito? ¿qué le pongo? ¿qué le agrego? ¿loading ¿lo? ¿in? ¿o no? ¿cómo? ¿cómo? escucho una voz muy bajita in el in lo in out ese tenemos el el que eso se llama gerundio en este caso no no enviamos acá el gerundio acá enviamos adjetivos el gerundio va con acepto con verbos algunos adjetivos también llaman gerundio bueno como en la clase pasada lo vimos pero en este caso no en este caso es adjetivo en grado comparativo y para el comparativo recordemos que por lo general va a ser en er y el superlativo va a ser terminado en est con alguna con alguna sección de los adjetivos largos en este caso le agrego la er para hacerlo comparativo para decir que algo es más largo que pero le agrego la que le agrego la que para decir que es superlativo agrego la est y le antepongo el artículo de para decir que es el más largo de todos the longest listo recordemos esa parte longer más largo que the longest el más largo listo ok what about tall que hay de tall el de tall que es tall que es tall chicos que es tall alto alto you write alto cuando hablamos de y como y como hablo de que es más alto que le agrego es tall alto tall y como hablo de que es el más alto de todos un alto de tall el alto de un edificio profe the tallest the tallest building you write the tallest yes what about big 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 tiene big tiene una particularidad que le agrego a big que le agrego que le pongo a big o simplemente le agrego la er y ya recordemos que pasa con big recordemos la regla de la cbc de la consonante vocal consonante que es lo que hago en ese caso bigger como bigger bigger ok bigger pero así solo así bigger o que le hago ahí no creo que bigger es con 2g con 2g you write la última consonante con 2g porque como termina en consonante vocal consonante la terminación es a consonante vocal consonante y es un verbo y es un adjetivo esto corto le doblo la última consonante entonces queda bigger y como queda el más grande el biggest el biggest el biggest en el caso de shobi que hago con shobi que hago con shobi le quito la i le quito la y le agrego la er como you're right como termina en y le cambio esa y por i latina y le agrego la er you're right y en el caso de la y en el caso del superlativo como quedaría de qué de shobi the shobi you're right le quito la i latina perdón le quito la y en y la cambio por i latina y le agrego la er para comparativo y la est para superlativo en el caso de sin sin en que me termine y qué hago con sin qué hago con sin como qué regla me aplica para sin sin la h la h es una consonante la i es una vocal y la n es una consonante así que lo que tengo que hacer ahí entonces si era lo que yo decía le doblo la consonante le doblo la consonante y le agrego la er en este caso en este caso hago lo mismo con define en el caso en el caso en el caso en el caso de fast queda faster normal y queda de fastest así estoy o le o le o tengo algo para hacer ahí no en el caso en el caso de slow slow es un verbo es un verbo monosílabo 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 monosilábico eso no te tiene una sola pronuncia pero y termina en consonante vocal consonante y hay un pero que mandan por gozar no tienen ninguna vocal es un dato interesante mire tal termina en una palabra en español a Jesús y a Gabriel a Gabriel por eso yo estoy en taller por eso usted yo sentí en el vídeo acá está ¿cómo se me acuerda? a ver a ver a ver el vídeo por la zona por la zona por la zona que se los mira y si la quedamos en la zona que se los mira no entendí chicos de qué están hablando pero bueno bien entonces acá continuemos tenemos slow en el caso de slow slow termina en consonante vocal consonante ¿cierto? pero slow tiene una particularidad hay una regla que me que la secciona la regla que me dice que si termina en W esa parte pues la dejamos quieta y simplemente le agrego la ER o sea que slow yo no voy a hablarle la W sino que la dejo quieta como tal sería slower y sería the slowest en el caso del superlativo ¿listo? para tenerlo en cuenta el caso de happy vamos a avanzar acá rápidamente el caso de happy recordemos que cambio por i latina y agrego ER y le agrego de happiest el más feliz de todos en el caso interesting es un adjetivo largo en el caso interesting en el caso de entertaining ¿qué tengo que hacer ahí? ¿qué hago con interesting que hago con entertaining? yo pongo the more interesting yo pongo more interesting pretty good pongo more interesting porque como es un adjetivo largo es un adjetivo largo in te rest in un adjetivo largo que me demora bastante en pronunciar las sílabas tengo ahí encuentro más videos sílabas son antes entonces le pongo lo dejo quietico y le pongo el more si lo quiero hacer en comparativo pero si lo quiero hacer en superlativo ¿qué le hago para el superlativo? ¿también le pongo more? ¿o qué pongo en el superlativo? the most interesting the most interesting you're right guys para el superlativo va a ser the most y y en el caso de entertaining en el caso de entertaining ¿qué va a pasar con entertaining? more entertaining more entertaining también el mismo caso y en el caso del superlativo también va a ser the most entertaining the most enter ah entertaining ¿por qué busco un adjetivo tan enredado? hombre ya nos pasa lo mismo siempre me pasa lo mismo con ese adjetivo con entertainment 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 esos adjetivos me confunden un poco entertainment y entertainment en el caso de young en el caso de young también simplemente le pongo younger y the youngest ¿cierto? en el caso de old lo mismo simplemente older o the oldest the youngest older older beautiful what about beautiful and expensive ¿qué hay de estos dos? ¿qué hay de los dos últimos? que son diferentes ok algo tienen que son diferentes ok you're right they are pretty different uno uno me habla de belleza y otro me habla de de costo pero entonces esto ¿qué le agrego? ¿qué le quito? ¿qué le pongo? en este momento con lo que dijo André Felipe ya no estoy segura si es more of course because it's beautiful more beautiful more beautiful podemos que si suenan dos más de dos yo le digo agregar agregar el more o el the most cuando yo veo un adjetivo que es muy largo y si tengo una duda pues voy a un diccionario y observo yo no tengo un diccionario en la mano observo como como está escrito de acuerdo a la escritura ahí me doy cuenta la cantidad de sílabas que tiene mi diccionario está por acá ¿se le perdió? a la mano no sé si también es como los otros seríamos chicos me cuento cómo sería no sé no sé si acá puedan verme mi cámara voy a tratar de mostrar si ya puedo ver yo por lo menos puedo puedo ver tu cámara para ver mi diccionario puedes ver yo busco por acá la forma de inglés ok pero no está así está por acá pero no está bien en un diccionario como este es un viejito ya tiene sus años no sé si acá lo vean en un diccionario acá tenemos las palabras que por lo general están separadas no sé si ahí vean mi cámara es muy mala están separadas por un puntico ¿sí? no sé si ahí vean la palabra está separada por un puntico si las ven ahí en la casa pues lo pueden observar mejor solo se ve la letra para no el punto bueno chicos a ver entonces veréis más bien escribo acá pongamos acá jurisprudence esta palabra jurisprudence en algunos diccionarios se encuentra de esta forma jurisprudence ¿sí? en este caso esta palabra ¿sí? esta palabra tiene ¿cuántas sílabas tendrá? ¿cuántas sílabas tendrá cuando digo jurisprudence? ¿cuántas sílabas suenan ahí? 1, 2, 3, 4 porque yo digo yo digo jurisprudence digo sonan cuatro sílabas sonantes y en este caso ejemplo en este caso es un sustantivo si esta fuera un adjetivo yo ya diría que esta es un adjetivo largo porque tiene cuatro sílabas sonantes y la regla me habla que tenga más de dos sonantes en el caso de beautiful si le paramos beautiful tenemos B O T full B O B O T cuatro sí, sí tiene más de dos exactamente esa es la idea ¿bien? en este caso también tiene más de dos así que también en el caso de expensive expensive entonces en este caso también tiene más de dos tiene grande more expensive and the most expensive ¿bien? sí and the most expensive ok guys en este caso en este caso formamos nuestros nuestros adjetivos ¿listo? en grado completo profe le tomamos pantallazo y of course please please nos quedan tres minutos y nos quedan los ejemplos de esto y nos quedan chicos les quito otra vez diez minuticos no más que vuelvan tranquilo profe que yo sé que usted nos quiere mucho entonces ya están acostumbrados ¿no? ya están acostumbrados ya están acostumbrados a hacerlos o sea que no es no es para usted sorpresa sí es como nosotros no tenemos otra clase después de esto pues ustedes no pero yo sí a mí después de la tercerita ya está a mí tercerita me está esperando bien chicos ¿listos? entonces por favor sí tomémele pantallazo a esto y eso y voy a cortar la videollamada entonces para poder regresar rápidamente y trabajar algunos ejemplos de esto ¿vale? voy a tomarle la foto flash flash tomé la foto por favor ¿listo? ¿ya la tomaron? yo estaba haciendo eso desde la primera espere espere excelente por favor toméme la foto Nicole para avanzar ya 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 ¿listo? ¿profe? ok guys entonces voy a cortarla por favor regresemos ¿listo? regresemos de una vez para poder terminar la clase ¿vale? ¿por qué? regresemos de una vez